y como diagüe habla habla el teléfono yo compré con un hombre yo tenía 15 días que compré con el mi caso está bloqueada yo fui a él a hablar con él que dije está bloqueada déjame que pasa que tiene que dije guarda por mañana ahora yo fui con él a hablar con él a buscar porque ella te dije son de hoy que dije te maldita con que también dos golpes la cabeza que dije que no puede regresar que te quito el dinero no no ay Dios usted dice que le dio golpe ay Dios le dio golpe dos golpes la cabeza y le duele cuántas personas cuántas personas hay muchos hombres que están trabajando y va y va y va a dónde la tiene celulares aquí por ahí por ahí vamos a ver la gente la roba graba graba ¿cuál fue la de ahí? que lo hay ese nombre que lo hay que está sentado que lo hay que está sentado a ver si me llama a mí que yo la conozco no sé hay una vana que lo sufrió caché él le mandó para llevarlos para que lo hubiera por aquí para los gramos y ahí hasta ahí la gente ayer yo no fui a trabajar porque hay mucha agua ella viene hoy con el celular el duele de negocios y me dijo déjale a los favoritas él me dijo que le obligó para que se regresara pero no quería dejale a los favoritas a mi yo no sé Yo no estaba ahí. Óyela a ella, que ella está dando la visión como ella. Yo llegué ahora, y después yo llegué ahora, el dueño me dijo que la muchacha, que quiere darle obligado para ver esa vaina de celular ahora mismo. Le dije, déjalo para ahorita, pero parece que él estaba, no le explicaba muchas cosas más. Pero dijo él, él te dio el golpe, pero yo no estaba aquí. Gracias.